ok este es el vídeo número 253 del curso de flet vale llegamos hasta este punto elevated button creamos el alerta ya lo que estamos dentro del método at board esa función at board termina en este punto donde el campo de texto recibe el foco listo está la función create new board ya está codificada falta la función de lead board esta es muy sencilla básicamente decimos sea el punto store punto remove board y pasamos como argumento event punto control punto data y refrescamos el layout invocando el método set all board view obtiene los board restantes después de esta eliminación listo entonces así queda esta clase la clase trello app la cual hereda de user control muy bien a continuación a continuación podemos hacer un cómic que diga método para eliminar un board ya está listo yo creo que hasta aquí intentemos una ejecución a ver se queda cargando y la aplicación cerramos y limpiemos y limpiemos ahí la terminal y escribimos flet menos de y la ruta del archivo hay un problema en la línea 211 aquí dice que cruz a ver un change keyword argument repires como debe quedar entonces busquemos el objeto diálogo y diálogo texto aquí con su mit con su mit es los diálogo quitemos este signo igual un change ex text field change aparece un error distinto ahora dice hubo un error mientras se procesaba la solicitud el método get board requiere de un argumento posicional entonces eso ocurre en la línea en la línea 49 del archivo main punto pelle por ahora haré este archivo settings punto jason y no lo voy a guardar un cómic que diga remoción de argumento nombrado duplicado ok ok entonces en la línea 49 estamos invocando get boards vale y aquí está self y el retorno bueno aquí dice not implemented error a por lo que es la interfaz todo esto está dentro de la clase data store miremos en el memory store en la función a ver get boards nos metemos a memory store es esta entonces entonces self sería el único argumento que aquí no hay más pero entonces cuál es el problema de todo esto si le quitáramos aquí un un nivel de indentación da error error y el error que estamos recibiendo dice que falta un argumento posicional en get boards eso ocurre en el archivo main punto pelle ser punto store a ver a ver aquí pasa algo ser punto store a ya sé que ocurre esta debe ser una invocación del constructor de la clase de la clase in memory story estamos pasando eso el símbolo como tal ahora el error es distinto cerremos esto limpiamos pantalla row en app layout en la línea 59 59 59 59 aquí dice que a ver tan padding en el archivo antes voy a dar un cómic de la corrección instanciación de objeto in memory store en lugar de referencia de símbolo de símbolo listo ahí está entonces veamos el el archivo app layout punto pelle nos metemos ahí y aquí después de que se crea esto es un padding padding seguramente es aquí container row seguramente es aquí container padding only este padding only es parte del container de este container este paréntesis es el cierre del botón style de este este segundo paréntesis es del texto botón entonces el padding este padding este padding vendría aquí agregamos un una coma a ver creo que está mal el container es parte del container listo ahí ok cuál error hay ahora voy a cancelar la ejecución y veamos si se produce hay un error de paréntesis por aquí en layout línea 81 en layout línea 81 este container tiene ese text tan tan y en el container aquí un paréntesis adicional claro aquí un paréntesis adicional claro aquí un paréntesis adicional claro aquí un paréntesis línea no 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 van de a cerrar paréntesis a aquí este paréntesis del container y aparece este error hubo un error mientras강 se procesaba la solicitud a template root objeto no tiene el atributo mas en qué línea en que archivo miejsce mate listo creo que más es aquí más errores ahí lo vamos corrigiendo un cómic el error que nos apareció ahora dice que en la línea 183 set board lex view no es un atributo de a play out a play out set board será este a ver metámonos aquí al main si en el main para revisar esa sección en el row change set board view y luego sigue set all a ver set all boards view ahí cambia el asunto una vez más ejecutamos este programa y esto es lo que obtenemos y ahí aparece la opción es que vemos aquí a veces aquí se agregó aparece se refresca la aplicación hay cosas seguramente que arreglar pero por lo menos ya tenemos esta vista que aparece el menú hay que mirar cómo ajustamos este lado izquierdo solamente aparece word space bien ocurren errores ahí dejaremos hasta este punto haré un cómic que diga aquí ajustes sobre la sobre el punto de entrada main.py me refiero limpiamos esto y podríamos subir los cambios al repositorio remoto listo